Somos Radio Amor 690 AM, la estación que unifica, cubriendo el sur de Nueva Inglaterra y Long Island, New York, una estación diferente, donde encuentras palabra que te inspira, música que te bendice, Radio Amor 690 AM, la estación que unifica, búscanos también en amor690.com y en Facebook, Radio Amor 690 AM, página oficial. Traducido por Marie Arias